Belén Rodríguez revela detalles impactantes sobre su lucha contra el cáncer de garganta en una entrevista en fiesta. Belén Rodríguez ha vuelto a ser el centro de atención tras una confesión que ha dejado a todos impactados. En una emotiva entrevista con Emma García en fiesta, ha confesado cómo enfrenta su diagnóstico de cáncer de garganta, su estado actual y cómo superó una dura etapa de depresión. Con valentía, Belén ha hablado abiertamente sobre su experiencia, llegando a emocionar. Estoy muy bien, le ha dicho a Emma, mientras ésta se quedaba completamente sin palabras. Emma García, conocida por su cercanía y sensibilidad, supo crear el ambiente perfecto para que Belén se sincerara. Durante la entrevista, no sólo se abordaron los aspectos médicos de su enfermedad, sino también los cambios que ésta ha traído a su vida. Con frases contundentes y sinceras, la colaboradora describió momentos clave dejando claro que su fortaleza sigue siendo su mayor aliada. Esta reveladora charla no sólo muestra la lucha de Belén contra una enfermedad complicada, sino que también pone de relieve el impacto emocional y psicológico que ha vivido. Entre reflexiones y declaraciones, Belén dejó a los espectadores expectantes, cómo afrontará los próximos meses. La colaboradora explicó cómo se dio cuenta de que algo no iba bien. Según relató a Emma García, el primer síntoma que notó fue un dolor persistente en la garganta en mayo. Este malestar se desplazó, además, recordó un momento clave que marcó el inicio de su búsqueda médica. Hace unas semanas me dijiste en un vídeo, Belén, estás chillando. Entonces respondí, es que tengo el oído mal. Fue ahí cuando verbalicé lo que ya sabía, que tenía algo malo. A pesar de sus sospechas iniciales, Belén admitió que evitó ir al médico hasta que su ginecóloga, a quien considera una figura muy cercana, la animó a hacerlo. Para mí, mi ginecóloga es como de mi familia. Gracias ahí.